muy buenas noches bienvenidos al canal bueno me van a destrozar seguro pero quiero aprovechar bien el siguiente movimiento que viene y voy a deciros ahora cuál creo yo que es el siguiente movimiento que viene y a ver si acertamos más me vale porque si no a ver va a ser una operación de spot con lo cual fulminar me fulminar me no me van a fulminar una parte si la voy a hacer en futuros porque ya sabéis que soy un culo inquieto entonces bueno vamos a ver cómo está el mercado yo os explico cuál es la operación que yo creo y vamos que yo creo que lo que voy a hacer si se produce lo que yo creo que se va a producir comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita si lo dice mi niña es por algo y sabe 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 bastante sabe más que la mayoría de la gente de criptomonedas en fin bueno vamos a ver primero qué pasa en los mercados donde tenemos por aquí tiqui 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 this one o está haciendo una zona de acumulación de banderita para gil y fijarse como está aquí el volumen en cuatro horas está un poquito chungo a mí no me acaba de convencer está a la espera de que mañana haya esas votaciones no entonces está precavido todo está como con mucha precaución y eso me parece bien me parece que es lo correcto que debe hacer el mercado en cuanto a bitcoin después del pepinazo del fin de semana esto es un rango horario hemos tocado la parte superior del canal toque 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 y nos hemos venido abajo pero ahí hay hay amigos nos hemos venido abajo hasta que hemos tocado la zona de estas mechas de aquí a partir de ahí parece que quiere rebotar yo me opino que bueno bajaremos todavía un poquito más tenemos esta línea de tendencia aquí esperemos que en esta línea y yo creo que en esta línea va a seguir subiendo va a estar un poquito a la espera lo paje con bastante más volatilidad de la que tiene en las da que es normal vamos a ponernos en cuatro horas y lo vemos todo un poquito de forma diferente que ha pasado aquí y ha pasado algo que es bastante importante pero ahora que se tiene que producir la ruptura del canal me explico por qué entramos en el canal ascendiendo caímos volvimos a subir 50% volvimos a subir volvimos al 50% caímos tocamos en la parte inferior tonteamos con todos estos días que hemos estado en el 50% que sí que no que que caiga un chaparrón y al final en esta zona de liquidez que había encontramos una zona de rebote que ha pasado aquí señores que ha pasado aquí pues ha habido una falla en el canal cuando hay una falla del canal esto es algo que estudiamos por lo menos en mi curso otros imagino que también porque es algo muy básico una falla del canal que produce pues que normalmente se rompa si falla por arriba se suele romper por abajo si falla por abajo se suele por romper por arriba en un canal y lo explico mejor porque esto que acabo de decir es un poco raro en un canal descendente si hay una falla en la parte inferior lo más fácil es que vaya arriba y rompa en un canal ascendente vale como pudiera ser este vamos a suponer que hay una falla en la parte superior cuando llego abajo rompa abajo vale esto es lo que suele pasar de hecho esto pasó en bitcoin en su momento vale mirar tengo un canal paralelo yo tenía un canal yo tenía un canal y el canal falló en la parte superior se apoyó en la inferior no pudo y rompió sí señores dios mío pasó pasó aquí también pasó así que esto era lo que os quería explicar y esto ahora mismo está pasando pero a la inversa en un canal descendente aquí cuando llega arriba lo más fácil a ver tiene que romper mientras no rompa aquí no sé no hay nada confirmado entonces que buscamos ahora mismo voy a la línea de tenencia la voy a abanicar más o menos para que toquen los tres puntos un punto dos puntos tres puntos línea de tendencia pura tal cual el canal más está más en relación con esta mecha este cuerpo y casi esta zona de cuerpos bueno más varían un poco entonces que buscó la ruptura de esta zona con claridad la ruptura esta zona en cuatro es decir venir a 2750 tocar y en todo caso hacer un pullback en ese pullback voy a hacer una entrada del 50 por ciento de todo mi capital más una entrada bastante gorda en futuros al alza vale al alza para tapar para ir más o menos a un 10 por ciento que es un poquito más abajo me da igual aproximadamente en bitcoin quiero cogerlo vale quiero cogerlo porque lo que viene posteriormente pues no lo tengo muy claro todavía ahora bien esa es una otra entrada que haré tenemos falla en la parte de arriba nos rompemos y nos venimos a 25.000 que es algo bastante probable bajo mi punto de vista no meteré el 50 por ciento de lo que me queda de liquidez meteré el 70 por ciento de lo que me queda de liquidez en este punto al alza evidentemente si yo meto aquí toda esa cantidad de dinero x la ruptura nos llevaría un veintitantos por ciento claro no voy a vender todo aquí arriba compro escalonado a medida que me acerque compro escalonado es decir en 25 mil 500 empezaré a comprar en serio de verdad en la ruptura en 28 mil 500 con ruptura empezaré a comprar de verdad y no voy a vender todo aquí arriba no voy a coger ya sea que este margen es más pequeño posiblemente iré más arriba pero como no lo sé no voy a arriesgar todo aquí exactamente igual aquí sí tendría más riesgo y de hecho en la parte de la línea de tendencia del canal será donde venda por lo menos la mitad y la otra mitad la dejaré correr si rompe al alza vale porque es otra incógnita una vez que tocamos abajo yo creo que si romperá de una forma de otra romperá y se irá alza si llegamos aquí porque porque yo creo que va a cumplir a la perfección con el canal que estamos subiendo vale lo dicho que a lo mejor resulta que este canal vale se convierte si rompemos ahora la alza se convierte en este canal que va paralelo que te cagas vale entonces hay que tener hay que tener muchas cosas por eso digo siempre hay que tener las cosas claras de lo que queremos hacer probablemente si esto es así mi idea es en el caso de que rompa ahora llevar la mitad hasta los máximos anteriores 31 300 31 500 más o menos y el resto hasta la zona de 33 y medio 33 33 y medio vale esa es mi idea no sé si luego me voy a tener que una eternidad hay enganchado con con eso pero no me importa no porque es la parte que tengo para hall entonces eso ya lo llevaría anchas castillas hasta arriba pero creo que si rompes iba a ir a esas zonas con lo cual voy a recuperar una gran parte de liquidez con un porcentaje que creo que vale la pena vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa pero esa es mi apuesta ahora mismo esa apuesta y me dices porque hay gente que yo sé que lo está pensando ahora joder y si tú crees que vas a venir de aquí aquí porque no te marcas un corto eso es otro rollo sin embargo un corto va a ser en futuros igual que si desde aquí me marco un futuro va a ser chichón y si hay una ruptura aquí me marco un futuro pero eso va a ser eso es otra cosa completamente distinta yo me voy a esa operación de spot vale un swing apoyo aquí me voy a la alza 50% aquí y otro 50% aquí rompe en este punto me voy a la alza 50% aquí otro 50% a la zona de 33 y medio esa es la operación que yo voy a hacer me equivoco me equivoco yo si tú la quieres hacer te equivocas te equivocas tú vale esta línea de tenencia la voy a devolver a su sitio porque su sitio está más o menos por ahí pincho pincho gorgo nincho ahí pincho pincho tacatas zona importante qué ha pasado con el blx ayer pues que una vela muy grande vale con un volumen muy pequeño era domingo vamos a ver qué tal el volumen de hoy que no los tengo yo estás conmigo importante media de 50 como hace de resistencia hay gente dice a las medias no valen para nada a ver si no tienes ni puta idea no te valen para nada efectivamente tienes toda la razón del mundo pero cosas importantes 5 media de 50 toque y 50 por ciento de resi sobrepasado vale esto en cuanto al blx es decir el conjunto de todos los exchange y todo lo que hacen qué pasa con nosotros en diario para atrás en cuatro horas general ya hemos visto que tenemos ahí ya unos tintas de sierra pero en diario esta línea de tendencia vamos a ponerla bien porque está un poco rara hay el toque cuerpo toque cuerpo ya tenemos aquí 1 2 3 4 5 toques en esta línea de tendencia con lo cual es la que yo considero a mi modo humilde de verlo la mejor y este es el sexto toque 1 2 3 4 5 6 no hay fake out no hay salida rara no hay nada extraño está todo en su sitio si no conseguimos romperla es decir tenemos máximos descendentes probablemente vamos a ver al menos a tocar otra vez la zona de 26 y pico con lo cual si hicimos mínimos ahí en 25 935 aproximadamente lo más probable es que la siguiente vez ya toquemos la parte de 25 25 24 y pico no sé a dónde llegué a llegar y ahí pues podemos hacer la jugada de otra manera pero lo importante es donde estamos estamos por encima del 50 por ciento de resi lo que nos ha estado toda esta zona que hizo soporte soporte aquí ha estado haciendo de resistencia de resistencia la hemos pasado hacemos pulvacalla para luego seguir vamos a ver que esto sea así si las noticias mañana se finiquita todo con las votaciones en el congreso no es nuestro en eeuu del techo de deuda ya porque ya es lo que digo no siempre hasta que no tenemos la pasta en la mano no hay que dar nada por por hecho no he llegado a un acuerdo contigo te he comprado te he vendido un bicho no vale dame la pasta cuando yo tengo la pasta en la mano es cuando lo he vendido mientras tanto no he vendido nada e cerium por su parte bueno pues fijaros cómo tenemos la línea de tendencia ha pasado y está haciendo un pullback para mí está bastante claro bastante puro muy bonito técnicamente perfecto porque porque ha venido a apoyarse a la zona de soporte toque toque y roto pullback vale guay pues posiblemente mañana puede salir alza y si se va todo bien y sea la zona de los 2000 pavetes así que bastante bien el total market cae un poco y la dominancia y bitcoin también entonces bueno como el total market ha caído posiblemente alguna el queen esté sufriendo un poquito el dólar index por su parte ha rebotado otra vez pues está haciendo bastante bien creo que es zona que se tiene que ir a la zona de 105 y medio más o menos y por su parte al coins unas bien otras no también de nuestra operación de carga no está yéndose a la zona de 0 38 que siga así de momento estamos más o menos en un 5 36 por ciento vamos a ir más arriba con su operación yo no pienso soltar de momento ahí sigue vamos a la parte más negativa de la salga y bueno pues la ley virgen que es que ha bajado un tránsito un centavo 27 por ciento pues posiblemente a lo mejor mañana pueden empezar bajando un poco y luego se vayan otra vez para arriba pues como hacen siempre idea ha subido un 50% podemos mola mola pero mucho cuidado porque te puede hacer bastante por una operación de ese tipo por otra parte bueno tenemos aquí de respete criterio que no vale para nada a arpa 10% rn de 78 bueno 8 por ciento ahora está ahí también ccx menos un 476 por ciento y ya de ahí para abajo poca chicha en la parte positiva con subidas de las que a mí me gustan las subidas entre el 5 y el 10 por ciento vale las que son muy dispares ya ya más volatilidad me parece mucho aunque bueno lina no está mal con un 15 por ciento pepinazo que ha metido a dar un toque y fijaros como para pata tan vale parte superior de este canal que estaba trazando aquí hay falla puede ruptura al alza ya veremos a ver de aumento muy bien lo importante es que ahora consolide y lo ideal es que consolide por encima de los cierres anteriores por encima de los 0 17 de la lista línea verde hacia arriba vamos a ver qué hace que no se nos vengan abajo muy abajo sería una faena pero línea es así es lo que tiene esta mujer bueno bitcoin contra el dólar canadín es un 13% madre mía super un 914 badger y de x vale un 777 bastante bien fijaros como en esta zona que es una zona de toque 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 hacia toque ha hecho soporte y está rebotando eso es bastante bueno qué más tenemos por aquí bell bonk planet v r no ya así interesantes interesantes poca chicha cake con su misterio que vamos a ver el misterio de cake cuando va a rebotar hasta dónde va a rebotar quién sabe yo creo que se recuperará a lo mejor no se va a recuperar como era y que crecía y crecía y no paraba pero pienso que estos mínimos de la salida es decir donde hizo este doble techo esta zona que tengo aquí vamos a estirarla vale de los 10 dólares yo creo que se la va a recuperar algún día evidentemente cuando el pulrón y todas estas cosas no eso es nada más y nada menos que un 500 por ciento y dijo un 500 por ciento es una barbaridad como a ver los que no han vivido otros 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 bullrun con otros sus correspondientes quinto y piernos a lo mejor no podéis entender que esto se pueda revalorizar un 500 por ciento otra vez y si y un 1000 y un 800 y un 700 otras serán 300 otras irán a la mierda pero que sí que pasa y nj un 318 bien está haciéndolo un par perfectamente y nj en sus zonas lo ha hecho muy muy bien y ahí la tenemos por encima de un solo más alto que otro está ahora intentando pelear por pasar esta zona de relativa anterior lo que sería este vértice pues lo que nos llevaría de momento a los 8 96 y luego a la zona de 9 o sea que bastante bien lo está haciendo y bueno pocas llamas creo que tenéis alguna petición por ahí pero está bastante y no lo he podido ver en cosas interesantes de verdad tampoco hay mucho más hacer la petición que queráis que ya vuelva a las notas vale pero bueno tezos bien no es que haya mucho que chinar en el mercado pero hoy para la que está cayendo en general demasiado bien pues hay que estar muy atento a las noticias en estos días y mañana yo creo que bitcoin tiene muchas posibilidades de romper la parte superior creo que antes bajará esta zona de los 27 400 y pico más estos máximos que de aquí pues es un poquito más abajo un poquito más arriba pero vamos es una zona mientras esta línea de pertenencia no la rompa yo creo que vendrá otra vez volver a hacer el segundo toque y la romperá al alza al menos hasta nuestra rose line a los 28.750 a partir de ahí vamos a ver en principio fijaros qué si cogemos fibo esta caída no ha llegado todavía al 0 3 8 que es justo la línea que tengo ya aquí marcada con lo cual pues creo que es la zona importante la zona de 0 50 también lo es pero bueno recordemos también que tenemos un gap abierto en el futuro del cm con lo cual puede podría evidentemente después de tocar venirse abajo por eso no apuesto directamente por la ruptura podemos venirnos abajo y si esto es esto es en cuanto a lo descendente en cuanto a lo ascendente si cogemos esta caída que tuvo aquí vamos a verlo por dios hay mejor y vemos vale este es el máximo este es el mínimo y nos marca perfectamente una zona tp1 vale lo que sería el take profit el objetivo que lo ha cumplido a la perfección está haciendo el retroceso en base a ese a ese a ese objetivo el siguiente objetivo si cumple con el 0 3 8 vamos a medirlo porque es totalmente medible el siguiente objetivo y vamos a dejar ahí el fibo estaría comprendido entre el mínimo vale y el 0 3 8 ese ascenso y se nos vendría hasta ahí eso es lo mínimo vale 29 mil 112 vamos a ver si cumple lo ideal siguiente máximo relativo anterior no sabemos si lo va a poder con el que sería el este que está aquí que es una zona de resistencia y nos lo está marcando el tp2 perfectamente o sea que mucho ojo porque si podemos salir disparados perfectamente vale perfectamente cada uno que vaya y pensando vuestra estrategia en función de lo que queráis hacer en base a eso actuar ya está el problema hay gente dice es que me cago un poco esto es algo que es normal no pasa a todos no pasa a todos pero tienes que vencer eso y tomar decisiones y hacer hoy ir adelante o no oír pero hacerte la cuenta que lo has hecho por lo menos para seguir probando vale así que bueno poco más que añadir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las operaciones que puedan venir y que la paciencia se acompañe chao chao i os o e i Gracias por ver el video.